Mínteme Mínteme No me dejes morir Mínteme No sigamos así Mínteme Porque el tiempo ha pasado Me falta el aire Si tú no estás Esta noche no me dejes solo Quédate a mi lado con mentiras Mínteme acerca del amor Que por mí siente tu corazón Mínteme Dime que tu vida sin mí no existe Y jamás me dejarás solo en triste Porque el destino lo quiso así Mínteme Mínteme Dime que tu amor solo es para mí Y jamás pensaste en dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Solo en ti Mínteme 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 No hay mentiras, miente acerca del amor, que por mí siente tu corazón. Miente, dile que tu vida sin mí no existe, que jamás me dejará solo y triste. Miente, dile que tu amor solo es para mí, que jamás pensaste en dejarme ir, porque tú sabes que vivo en ti. Solo en ti, dime que tu vida sin mí no existe, que jamás me dejará solo. Solo en ti. Miente, dile que tu vida sin mí no existe, que jamás me dejará solo. Miente, dile que tu vida sin mí no existe, que jamás me dejará solo. Miente, dile que tu vida sin mí no existe, que jamás me dejará solo. Miente, dile que tu vida sin mí no existe, que jamás me dejará solo.